El centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango cuenta con diversas estructuras para admirar. Una de ellas es el edificio Pasaje Enríquez, considerada una joya arquitectónica. Aquí te contamos algunas curiosidades. Su historia comienza en 1840, cuando el edificio era de la comandancia de armas, pero luego este terreno sería comprado por la familia Enríquez, quienes construirían el Pasaje en 1898 y finalizaría en 1902. Desde un inicio, Juan B. Enríquez quería que la parte baja fuera un comercio donde las personas ofrecieran sus productos, mientras que el segundo nivel sería su vivienda. El edificio cuenta con vitrales y sus puertas son consideradas las más altas de los edificios que se encuentran en Quetzaltenango. Estas son de hierro y se puede leer la fecha, 1900. En la década de 1950, la familia hipotecó el edificio y fue comprado por varias personas. Guatemala lo espera. Las buenas noticias también se cuentan. Diario de Centroamérica.